Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y hoy vamos a hacer el unboxing y la apertura de estas dos magníficas barajas En este caso tenemos la baraja de Regirock, no sé si se ve, y la baraja de Metagross Muy bien, pero eso no es todo, eso no es todo También tenemos la caja de Rayquaza EX, que aparte de estas dos cartas preciosas y bonitas Tiene cuatro sobres que vamos a abrir en este vídeo ¿Qué me tocará los sobres? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? En breve lo sabremos Quería darle un agradecimiento a JuegosDeCartas.com Que os dejaré por aquí un enlace y en la descripción ya lo sabéis Porque gracias a ellos hemos conseguido hacer esta serie de vídeos de cartas Pokémon Y es de agradecer, y bueno, nada, vamos a proceder a la apertura Muy bien, vamos a empezar primero por el mazo de Regirock No sé por qué, pero me apetece empezar por este Para abrirlo creo que me va a tocar pelearme con el envoltorio Bueno, por la parte de detrás podemos ver lo que nos incluye este paquete Que es, en este paquete encontrarás una baraja de cartas de 60 cartas Una lista de cartas, una moneda metálica, que es una metálica, ayayay Un tapete para dos jugadores y reglas del juego Una carta con un código para jugar con esta baraja en línea Lo cual eso está muy pero que muy bien Cada mazo que nos compremos en físico lo tendremos también en el juego de cartas online Una caja para cartas y contadores de daño Así que, bueno, vamos a proceder a destripar el paquete Y a ver qué nos podemos encontrar por dentro No sé cómo Dian 3 lo voy a abrir, sinceramente Yo creo que haciendo una abertura por aquí Y sacando las garras de lo vendo Dios santo, esto está más duro que el acero Madre mía, si me ha costado abrir Ok Lo abrimos Lo primero que nos encontramos aquí Es que todo esto está envuelto en plástico Muy bien Plástico fuera Aquí tenemos ya la caja de cartón Y aquí podemos ver La lista de cartas que nos incluye Una breve descripción Una foto donde Regirock sale muy pero que muy sensual Y esto, bueno, podemos despegarlo por aquí, supongo Vale Y así es como nos lo encontraríamos en una tienda Perfectamente colgado De su reposacolumnas Ok Vamos a proceder a abrir esta cajita A ver cómo la puedo abrir sin destrozarla Por la parte de abajo Por aquí, por allá Así Seguramente Esta es la mejor manera de abrirlo sin destrozarlo Bueno, o igual no Vale, ya lo tenemos fuera Lo que nos queda aquí es Otro envoltorio más Sí que está bien envuelto esto Dios santo Lo primero que nos encontramos dentro del paquete Es la carta de Regirock Ahí podéis ver cómo brilla Mira, 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 mira Mira el efecto que hace, eh Mira qué efecto más bonito Aquí la tenemos con las habilidades lanzarrocas Y roca inquebrantable Después dentro del mismo paquete Nos encontramos el código Para poder jugar esta Esta misma baraja En el juego de cartas online de Pokémon Aquí Es donde viene el mazo de cartas Dentro de la misma caja que te sirve para guardarlo Pues ya viene guardado Un pequeño librito Un manual O Macarrones Esto es el tapete para jugar Dos jugadores Si no me equivoco Sí, en efecto Muy bien Bueno, esto es la lista De cartas Que incluye el mazo Ya que tenemos los contadores de vida Por si queremos jugar Nos facilita mucho la historia No tenemos que ir contando Ni hacernos papelitos Ni nada Con esto Lo podemos utilizar Para jugar perfectamente Vamos a ver qué cartas Incluye esta baraja Porque yo no he leído la lista Y quería estar Tan sorprendido Como vosotros Cuando las viera Muy bien Cartas de energía Uy Aquí tenemos un Bespiken Muy bonito Bespiken Porygon Energía Entrenador Benny Combi Energía Spinarak Pañuelo curativo Energía Porygon 2 Odish Vileplum Energía Nibel Ball Carta del Profesor Energía Otro Regirock Tenemos el que nos incluyen Por comprar el mazo Y aparte El de dentro del mazo Porygon Entrenadores guays Siempre me han caído bien Esta gente Gloom Energía Ariados Byrision ¿Os acordáis de él? Blasco Energía Odish Combi Energía Spinarak Benny Energía Cambio Porygon Energía Carta del Profesor Porygon Gloom Poción Ariados Odish Club de Fans Pokémon Chica del Centro Pokémon Spinarak Porygon Casco Suerte Odish Gloom Y Combi Bueno, esto es lo que nos incluye esta primera baraja La baraja de Regirock Que como podéis imaginaros Es una baraja Que tal y como la compráis Ya es 100% jugable Si tú y tus amigos queréis jugar Os compráis un mazo cada uno Y a jugar el uno contra el otro Utilizando los tapetes Y los contadores de vida Que os incluye el juego La verdad que muy bien Siempre Hay que después Te compras una baraja base Y con lo que te ha salido en sobres y tal Pues la vas mejorando ¿No? Pero bueno Es una buena manera de empezar Un mazo preconstruido Yo por ejemplo Antes era jugador de Magic Y todos hemos empezado siempre con Con un mazo preconstruido No nos podemos engañar Bueno Habrá muy poca gente Que haya empezado ya Con un mazo directamente hecho Pero Seguramente tendría amigos Dentro del mundillo Si todo eso Pues sí No tengo un cuchillo aquí cerca Así que El anterior paquete También lo he abierto así Muy bien Ya tenemos el paquete aquí fuera Aquí podemos ver a Metagross Una lista de la baraja De marea de hierro Y también nos dice Que en la caja Encontraremos lo mismo Que en la caja anterior Como ya sé Cómo se las gastan estas cajas Ya directamente voy a ir Sin perder el tiempo A abrirla como mejor se me da Que es por aquí mismo No Por aquí no era un buen plan Pues por aquí Yo creo que aquí será fácil Sí ¿Ves? Retiras esa parte Que es la más dura Y ya sale fácil Así se abren Mazos como un profesional Y el que os diga lo contrario La envidia que tiene Sinceramente Vale Vamos a sacarlo Del plastiquito Y como siempre Vamos a ver Todo lo que nos incluye Que ya lo sabemos Pero lo vamos a rever Nos encontramos aquí La carta de Metagross También súper bonita Con sus típicos brillos Y su sensualidad Mira qué cara tiene Metagross Uy Metagross Metagross Curvatura magnética Y cañón de hierro Esas son las habilidades De Metagross La carta para poder utilizar La baraja En el juego online La lista de cartas Los contadores de vida Y el tapete Para dos jugadores Eso lo incluyen Todas las barajas Y muy bien Vamos a abrir esta caja De Metagross Que la verdad es que Es muy bonita Me gusta mucho Y vamos a ver Una por una Las cartas del mazo Así pasándolas rápido Porque la lista Está en internet Y bueno Para quien no haya visto Nunca los dibujos Pues al menos Tenga la oportunidad De verlo Pero tampoco podemos Centrarnos demasiado Porque no hay nada Aleatorio aquí Y ahí detrás Nos quedan muchas Cosas interesantes Por abrir Carta del profesor Ibi Gyarados Uy Este Gyarados Qué impresionante Metang Meowth Registil Energía Veldum Regiais Energía Beni Blasco Vaporeon Energía Chica del centro Pokémon Miaoz Miaoz Pañuelo curativo Energía Otro Ibi Relaycan Energía Veldum Energía Magikarp Carta del profesor Metang Metagross Otro Metagross Igual Pero este Ya no brilla Energía Persian Entrenadores Wise Energía Pañuelo curativo Cambio Casco suerte Ibi Miaoz Veldum Vaporeon Relicant Nivel Ball Machikarp Machikarp Persian Beni Otro Miaoz Cuerda Huida Y otro Veldum Pues bueno Así a simple vista Sinceramente Sin pensar en nada más Solo pensando en lo que a mí más me gusta Yo creo que la baraja de Metang Me parece más atractiva No sé Los Pokémon que hay Me gustan más Que los que he visto Las de Regirock Pero aún así Tampoco quiero quitarle misterio Ni audacia ninguna Y por cierto No los había enseñado Porque se me han caído al abrir los dos paquetes Pero estas son las dos monedas Que nos han tocado Dentro de las barajas Ya sabéis que viene también una moneda metálica Y en este caso Aquí las tenemos Muy bonitas Muy muy bonitas Pero si eso es metálicas Estos más plástico que plástico Y esta parte Es así más Metálica Porque brilla Pero esto es plástico Plástico roo Jejeje Y ahora vamos al kit de la cuestión A lo más bonito de este universo Madre mía Mira la cara de Rayquaza X Porque nos vamos a volver todos locos Ni siquiera cabe la caja en el plano De lo grande que es Pero aquí podemos ver ya desde fuera Que tenemos aquí a Rayquaza X La carta Dos sobres por aquí Otro dos sobres por aquí Y la carta gigante De Rayquaza X Así que bueno No voy a haceros esperar más Vamos a abrir esto A ver como lo podemos abrir Pues yo creo que sincamos aquí el dedo Y tiramos por aquí Ya lo tenemos Está llamando a las ballenas No os preocupéis Muy bien Esto ya está fuera Y ahora para abrir la caja Es que yo no sé por qué esto Lo hacen tan difícil siempre Siempre hay que romperlo todo Para abrir estas cajas No me los puedo explicar yo A ver desde arriba No desde el lado Trinky tree Se acabó Pues lo abro por aquí Muy bien Ahora sacamos el plasticorro Y este cartón Fuera Ya lo tenemos Ya lo tenemos Aquí está Bonito Perverso Y para toda la familia Y el que diga lo contrario La envidia que tiene Muy bien Abrimos esto Aquí tenemos también Un código para Pokémon Online Y vamos a ver Dios santo Todo lo que nos incluye ¡Eh! Aquí falta algo, ¿no? Os estaréis preguntando y diciendo Por supuesto Rayquaza EX La carta Vamos a sacarla de aquí A ver si no explota No me digáis que no es una de las cartas Más espectaculares que habéis visto en vuestra vida Mira cómo brilla ¡Dios mío! Increíble Increíble Wow Rayquaza EX Con mega ascensión Y aerogrito Aquí lo tenemos ¡Buf! Impresionante Impresionante Me encanta, ¿eh? Me encantan estas cajas Porque te dan Una carta brutal Además sobres Y en este caso La carta en gigante Es que esto Esto es de otro mundo, ¿eh? Ahora mismo Esto es de otro mundo La voy a sacar Aquí tenemos Los cuatro sobres Que nos incluyen Que los voy a dejar por aquí Y después los vamos a abrir Pero esto Es que es exactamente La misma carta Pero en gigante O sea, es igual Pero en gigante Si esta carta Ya era increíble ¡Imagínatela en enorme! Es que es brutal Es brutal Es una carta, ¿eh? 100% O sea No es Claro, esta no hace ruido Porque es muy pequeña Pero es exactamente igual Del mismo material Todo igual Es la misma carta Pero en enorme Por supuesto Esto no lo puedes poner En la baraja Porque tú imagínate Que esto son cartas ¿Cómo dientes vas a barajar esto? Es que No, no se puede barajar Todo junto Pero increíble, increíble Me encanta, ¿eh? Me encantan este tipo de cosas Que te incluyen Una carta increíble Y además Su respectiva carta En tamaño monumental Es que es impresionante Es impresionante Me encanta Y muy bien Y aquí tenemos cuatro sobres En este caso Los tenemos De las siguientes ediciones Tenemos Pokémon XEY Tenemos Fuerzas Fantasmales Destellos de Fuego Y XEY Así que yo creo Que el orden Va a ser XEY, XEY Fuerzas Fantasmales Y Destellos de Fuego ¿Qué os parece? Perfecto ¿Quién os cae mejor? Blastoise o Venusdur Omega Blastoise o Omega Venusdur Me da igual, ¿eh? Sinceramente Me da igual Vamos a empezar Abriendo este Lo destripamos Como bien hemos aprendido En la facultad Del destripamiento Es Lugma Inkey Carta de energía Phantom Sheldr Kakuna Jardín Hada La Reverse No Sablay La Reverse Que es Raihorn Muy bonito Este Raihorn Parece simple Pero yo Le veo una cara Aguda y Perforadora Nunca mejor dicho Y la carta rara En este caso es Stoutland Sinceramente No voy a engañar Esperaba Algo más igual Esperaba Algo más Bueno Vamos a dejar aquí A Stoutland Y a Raihorn Y vamos a abrir El siguiente sobre Quitamos el código 1, 2 Y 3 1 y 2 Allá van Swirlix Staryu Me gusta mucho Staryu Pansaje Pansage Es Lugma Inkey Lunatón Carta del profesor Frugadier La Reverse Que es Vidril Y la carta rara En este caso es Vivarel Parece que esto Está hecho apuesta Hoy las cartas raras Son de todo Menos raras Muy bien Vamos a dejar a Raihorn y a Vidril Que han sido Dos muy buenas Reverse Aunque las cartas raras Hoy nos están portando Con nosotros Pero todavía nos quedan Dos sobres En los que puede salir Algo espectacular Yo confío en ellos Vamos a ir ahora Con fuerzas Fantasmales Si escucháis campanas Es que los de la iglesia Son muy simpáticos Y siempre que me pongo A grabar Tienen que tocar las campanas Y lo que no son Las campanas Muy bien Pues vamos a quitar La carta de código Uno, dos y tres Uno y dos Los colamos por aquí Y vamos allá Tenemos a Bronzor Deino Carrablast Rogenrola Bunelby Periscopio Swadloon Martillo mejorado La reverse Que es Swillows Me gusta Y la carta rara En este caso Es Bronzor Ok Las vamos a dejar aquí Y vamos a por El último sobre Y la última oportunidad De que salga algo Legendario Vamos allá Lo abrimos Damos la carta de código Uno, dos y tres Uno y dos Y vamos allá Tenemos a Sentret Fivas Berksmite Roselia Gumi Avaluge Avaluge Esta noche tiene una cita Se lo veo en ese ojo Sneasel Metapod La reverse Que es Gudra Y me gusta mucho Cómo brilla Este Gudra Bueno Cómo brilla Su alrededor Porque ya sabéis Que la reverse Él no brilla Brilla Lo demás Y en este caso La carta rara Es Barbaraycol Vamos a echarle un ojo Hola Señor Barbaraycol Que evoluciona Devinaycol Que te parece Muy bonito Pues nada Y esto ha sido Lo que nos ha tocado Señores En estos sobres En estas cajas Yo me quedo con esta imagen No hemos tenido muy buena suerte En las cajas O sea En los sobres Pero es que después de tener a Rayquaza X Todo es posible en este mundo Pues nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya encantado Veremos si vuelve a haber más aberturas de sobres en mi canal No depende de mí Ya lo sabéis Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere